¿Y tú te agotabas? ¿Por qué era como detrás de eso? A ver. ¿Verdad? Esta es nuestra habitación en Venecia, privada para cuatro. Agustito es laguna y... ¡Ese es el Puente Rialto! esta es la zona de la ciudad aquí abajo, esta es la zona de la ciudad mira, hay que decir si, ok mira, es el que me dejan mirame un poquito de verdad no, la ciudad de Guadalupe no, aquí hay sombras La sombra. La sombra. ¿De qué lado? La sombra. ¿Sí? A ver. A ver. Túsica T關係 Abery ¡Vamos! 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 ¿Ya quieres más? ¡Dije ya parale! ¡Está grabando eso! ¡Vamos! 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 La plaza de San Marcos se encuentra en el corazón de Venecia. Su construcción se inició en el siglo XIX, adoptando el tamaño y forma actual. La plaza de San Marcos es una de las plazas más bonitas del mundo. Napoleón Bonaparte la definió como el salón más bello de Europa. Aquí mismo podemos encontrar el famoso campanero de San Marcos, que mide 97 metros de altura y se ha vuelto en un ícono de Venecia. La Basílica de San Marcos está considerada una obra maestra bizantina y es el principal templo católico de la ciudad. Tiene planta en forma de cruz griega y son características sus cinco cúpulas y los nichos de la fachada con mosaicos de oro del siglo XII. ¡Vamos! 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 No, yo no quiero. Oh, sole mio. Dile que si no se puede llevarlo arrastrando. Pásale, pásale. Pásale. No, güey. Eh, güey. ¿Conoces cuánto más fotos? Sí, porque luego estamos. Pásame que yo y que el mío. No, güey. Mucho dinero. Ahí en Janice vale 20 pesos con charales. En Janice, ¿eh, pá? En Janice vale 20 pesos con un vasito de charales. Nos vamos de la gondola. Venecia. Buena noche. Buena noche, Venecia. 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 Buena noche. Venecia. Vendrá mano. Ahí se. Ok. 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 Gracias. Prego. Condolini. Condolini. Ok, ok. Para la foto. Este... ¿Qué puedo decir? Me acaban de pelar 30 euros. No, me parece el puñuelo. Aldo estaba tomando las fotos. Se los doy de una vez o en el hotel? Ah, viejo. Ah, viejo. Y traigo la bocina. Ah, viejo. Ya está listo. Ah, viejo. Mira. Ahora sí. Ahora sí ambientarnos. Vamos. Te perdí a mi así. Ay, ay, ay. Un buque de vapor. Sabe la mancago. Cerveza. Cerveza. Churrasco. Mi pate. 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 Espero que todos están invitados. A participar de esta gran fiesta vayable. Cada integrante del grupo tiene derecho a los cuatro invitados. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. Hoy nos calazcatales. En Venecia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Selfie? Sí. Jondolini. ¿Qué es el Dio? Arriba, arriba, arriba Por pensar México México Como te llamas? Jacobo Jacobo? Mucho gusto Chiquillas Puro corrido pesado Puto chicharrón No quiero tomar Tu dale, bafagueale Es este? El puente de los suspiros Una, dos, tres No salio el suspiro No salio Ajá viejo Con cuidado eh Pérate ¿Dónde? ¿Dónde? Las calles venecienas Ay, ay, ay Vete pues Pensativos Pensativos Es que no puedo grabar porque sale nadie en todos los videos ¿En qué quieres quedar eva? ¿Cómo me voy? Ahí quédate No, porque me voy a tomar una cosa Ah, sí, ah Como yo salito con culero Dame chance pues Nadia Tenemos ya No, pues mire como la gente en casa Ey Así igual toda la gente da tranquila Neta, somos los únicos Mira, todos sentaditos Todos No tienen hechura de nada Dios ¿Aquí? Este es donde viene Marco Polo Marco Polo Marco Polo Vine a pagar 30 euros para ver la casa de Marco Polo No, el teatro Aquí venía Marco Polo al teatro Bueno Se la pasaba su fin de semana Se agarraba su gondola Vámonos Ricky Se venía al teatro Así toda la gente tranquilita En las gondolas Hasta con pinche bronco Y de pinche bronco Para todos lados Mira, toda la gente Mira, checa Nosotros bien aperrados Oye, pa Para las de América Y de pinche bronco Toda la gente bien tranquilita Toda la gente bien tranquilera Neta, somos... No, luego lo saben donde somos Ya llego Ya llego Ya que venga Chris Y aquellas va a saber como se van a pelear Come, ¿puedo? ¿Puedo? Espérate Ahí está el cuencito Ay, huele huevito se va a matar Después de los 30 euros que acaban de gastar Ah, bicho culero, les estoy diciendo Puedo? Ay, Dios, amor, me voy de ti y esta vez para siempre ¿Dónde andamos patrón? mira patrón mira me falta la pura caguama bien helada, bien heladita y yo fui de ti el amor de tu vida me resignaré a olvidarte sonriente sonriente, no es como la banana primo al final eras tu Nadia cuesta de aqui con Nancy a pasito chulo mira patrón me olvida con Nancy aqui ir a pa de ver Nancy era como venir a cautivo mi amor en paz con la expectativa y aqui expectativa y en paz con realidad ¿verdad? sueño cumplido me han presentado me han presentado que ser un amor y yo les digo es el amor de mi vida nace por quererme como yo te quiero se te ve sin ti en Venecia buenas tardes 17 rap siempre te voy a querer me aseguraré de enamorarte cada día aun con mis defectos aun con mis locuras y mis tonterias y mis tonterias saludos adios amigas adios siempre te voy a querer te voy a cuidar por el resto de mi vida adios un nuevo que nos esperemos hijo ok si que? bájate bájate básame la cocina la 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 En el restaurante Royale Hay hamburguesas a 5 Sandwich tono a 5 Bueno nada mal Por 9 euros Hasta se empañó mi cámara Ensalada Y nuestra bebida Y por 5 Por codo Mira lo que les pasó Provechita vamos a comer